Fadi, a ver Zafadi, volvía Flavio Fernández, luego le dice juegala ahí con quien viene, veremos el centro, Balvin, ¡está bien! ¡Gol! ¡Gol! ¡Dialiades Atlético de Suyana! Lo dijo Diego, mejor ataca que defiende, y Dino apareció, atacó el espacio, le marcó el servicio. Lugo a Flavio Fernández, le dijo, toca al atrás que viene Balvin, este la cacheteó con la parte interna, la mandó al área, y ahí hizo daño Guigino, Alianza Atlético lo voltea, Alianza Atlético, dos, Universitario Deportes, uno, Guigino convirtió. Muy buen gol de Suyana, otra vez con la misma fórmula, jugada trabajada por la derecha, el cambio de orientación al otro lado, la aparición de Guigino en el primer gol para sacar el centro, ahora para conectar ganándole la posición hace varios, tuvo paciencia Suyana, ha entrado muy bien Fernández, también por el lado derecho, se juntaron los tres, por ahí Ascues, Fernández y el movimiento de Zafari.